Canciones dedicadas a la luna, que de seguro te sabes. Para muchos el sinónimo del romanticismo se encuentra en una velada a la luz de la luna, de ahí que el astro sirva de inspiración para muchas canciones, algunas de ellas muy icónicas y que viven en el acervo popular. Este listado está elaborado para quienes deseen ser muy románticos y tienen un estilo muy clásico, pero también para aquellos que prefieren enamorar con ritmos más modernos como el reggaetón o el tumbado. Número 1 tenemos Luna de Ana Gabriel, sin duda esta canción es una de las más representativas. Es sobre la añoranza de un amor que se fue, la interpretación de Ana Gabriel es desgarradora, de ahí que sea de los temas más coreados en sus conciertos. Número 2 tenemos Luz de Luna de Javier Solís. Si de romanticismo se trata, Javier Solís se lleva el premio grande. Luz de Luna es para dedicarse a esas personas que tanto extrañas. Fue compuesta por el mexicano Álvaro Carrillo y es un clásico en las serenatas. Número 3 tenemos Deja que salga la luna de Pedro Infante. Cuando hablamos de serenatas no puede faltar la de Pedro Infante y si hay una canción que nos derrite como mantequilla es Deja que salga luna. Es una completa declaración de amor escrita por José Alfredo Jiménez, pero que escuchamos en el cine de oro en voz de Pedro. Número 4 tenemos Pídeme la luna de Leo Dan y la original Banda Limón. Aunque este es un tema clásico, en esta ocasión te ponemos una versión un poco más actual. Leo Dan, autor de ella, la volvió a grabar ahora en versión con la original Banda Limón, la cual se lanzó en el 2003 y no sigue llegando al Cora. Número 5 tenemos Hijo de la luna de Mecano. Entre las de antaño no puede faltar la de Mecano, misma que usan para bailar las quinceañeras en el vals en su fiesta. Se lanzó en 1986 en el disco Entre el cielo y la tierra de la agrupación española. Ahora nos vamos con unas más modernas y está La luna de Kim Loaiza y DJ Pantoja. Esta fue lanzada en el 2023. La pareja de influencers y cantantes mostraron su amor de pareja a través de este tema. En el que explican que la luna se pone celosa por la forma en que se ven, ya que ahora la miran diferente. Y ahora nos vamos con Luna de Peso Pluma. En el momento en que lanzó Genesis su álbum, en ella sale una canción de desamor que se llama Luna. En ella le pide que cuide a su ser amado, que lo vigile y le dé un mensaje a su amor, porque sabe que ahora tiene un nuevo amor. ¿Cuál es tu favorita de estas canciones? Déjala aquí en los comentarios, los leemos y no te despegues de la mejor 90.7.